¿Eso entrenador personal? El otro fracasó Fue un fracaso Ni siquiera eso le pudo cumplir a usted Si, ni siquiera eso ¡Qué chola! ¡Qué chola! Mírame, no toquen No toquen porque me van a ir para ayudar Si no toquen Entonces Entonces Morris Si venís Ah, vaya a ver si Que le ayude a vos Ahí a salvarlo Aaron le está diciendo Más por allá La que iba a guardar dos veces allá Aquí no sirven los muslos Aquí lo que sirven es un pulmón Sí, entonces agarrate Agarrate de alguien Y lo ahogás Porque aquí Ah, el sapito puede apanar Porque Porque acá donde hay Donde hay corriente fuerte Porque el río está un poquito grande Y donde hay Creciente así como que muy fuertecita Chiflones O corriente fuerte No se los alfaque No se los alfaque Qué bueno, porque hoy están en la playa No se tienen Ah, no, si tienen arma Mire, yo no puedo nadar Con el limbo Vamos a ver Vamos a ver Que están atrás llega Vaya, entonces Lo vamos a sacar de una manera a otra mañana en la primera página del diario. Tiene que dar pendiente de la creciente. Tiene que dar pendiente de la creciente. Cuando digan creciente, estira rápido y sale. Ah, es cierto. Bueno, depende de cómo se ponga ahí arriba. Ahorita no se miran señas, no se miran señas por el momento. Ahí ahorita estamos listos. No, no, pero se miraba la nubación allá y ahora no. Está más rápido. ¿Qué ha pasado? No, 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 no de lluvia, no de tormenta. Sí, ahorita sí solo ya está viviendo. Así que si estamos listos, vamos a probarnos. Allá está viviendo en la tía María ahorita. Está bonito el río, está grandecito. Podemos disfrutarlo. El sapo estaba bravo porque dice que muy tarde venimos y que él quería disfrutar el río. Ya me voy a ir muy temprano, cama. Ah. Y que va a ir a hacer ayer, venimos a esa hora casi también. Sí, tiene una bicha que ir a ver. ¿Es un niño responsable para hambre? Ajá. Cuidado. Y si no, cuidado. Cama, hoy sí voy a andar bien precavido porque ayer me toqué el baño del susto. Sí, prácticamente. Si no le hubiéramos dado las palmas de la mano, creo que no hubiera podido. Pregunta, pregunta antes que bajen. Igual a Nayeli. ¿Quién de todos los que estaban aquí en la noche antes de dormir se sentía la sensación que estaba en el río? ¡Yo! ¡Yo no lo había contado! ¡Porque no quedé arriba! ¡No me podía dormir! Yo a mí me también... ¡No te metió tanto los chiflones! ¡No, no, no! ¡Qué horrible se siente! ¡Al bar! ¡A la playa! ¡Las olas! ¡Las olas! Sí, a mí fíjese que me costó también un poco concentrarme para dormir porque cuando iba quedándome ¿Sentía como los chiflones o sentía...? Sí, 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 sí. Estaba acostado el chiflón. Ajá, como que iba a sentar en el chiflón. Sí. Yo tenía la sensación de ahogamiento. Tenía noche. Pensaba que me iba a ahogar. Inicia así, es ratito. Yo soñé cuando la piedra quedó. ¿Se acuerdan? Que caí así. Ajá. Yo estaba soñando que me ahogaba y así, así en la cama y le pegaba. Y yo, dios mío, mañana voy pa'l río. ¡Ajá! ¡Eso! Así es. Es que está raro. Yo siempre vivía. Está más pequeño el río. Está más pequeño. Está igual que ayer. Está igual que ayer. Y aquí se ve el chiflón. Hasta ahí llegaba, cabalito. O sea, esas pierras donde está la Alejandra. Está igual que ayer. Y ahora que está ahí en el culto, si le voy a ir al pastor que voy a ir por mi cama. Ah, sí. ¿Por el susto? Sí, por el susto. Yo ayer igual. Yo siempre, cuando salimos a esta aventura, digo, que nos proteja a Dios y que todos pues vengamos así, que nos lleve con bien. Y ayer igual, yo antes de salir, yo le dije... Y también en la noche. Señor, gracias porque salvaste a varios y a todos. Ni siquiera. Ni siquiera iba a llegar a mi viejo. ¿Está creer qué? Y le agarro a la Nayeli y la Nayeli. Como que era chimbera. Me traje un montón de agua. Y la tira por allá y vengo. Yo agarro a la Nayeli. Lo que pasa es que fue así. Como yo la recibí ahí en el propio chiflomba. Ajá. Lo que hiciste fue empujar la paroría. No. Cuando una persona se está ahogando, lo que hace es a uno no intenta dormir. Ajá. Entonces ella me sumió y yo llamaba al sapo. El sapo nunca llegaba. Pero no, la solteaban en ningún momento. Es que el sapo tiene ventaja que es alto y tiene las grandes patas largas. Pero bueno, que chiquitima y nosotros con la Nayeli por aquí llegamos. Y más que a la Nayeli y la mochila la jalaba también. Ajá. 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 No lo que pasa es que el flota, pero cuando va nadando se va para abajo. No, no. Para arriba no puede욱rar. Ajá, tiene que aprender. Si no no. Si no acerca cómo aprender. Dale dale. Hay lo que hacerle digo yo dejar. Si no se pone para dar. Qué suene arriba, esto se pone carto. Ahí se pone atrapando a la cár�itasza para los pies. Y acá sale先ima. Si. Es hablar con lo mimo. Ajá. Quiero 6 00 a favor, todo el 66 A water kita sa. Cristo se pone seco, ahi se pone atrapando. y todos los medios así le hace lo que no tiene que hacer es también tirarse todos juntos los que no pueden dar todos van juntos pero como la mochila cuando yo me metí en el agua entonces cuando yo me dejé ir en el chiflón entonces cuando yo sentí que me sumió yo empecé a hacer el que la va a rescatar con botellas ayer la es mala y super mala idea en la mochila ayer traía una camisa grande yo ahora traigo una pegadita mire porque así es como ayuda mal así que preocuparlo porque si alma de que uno se ahoga lo rescatamos no lo revivimos con magia blanca como pero imagínense si ahogar le tiran más magia blanca al todo es cierto para entonces quien tuvo la sensación esa cuando estaba durmiendo pero a medio gritando pero así como ayer que quede trabado cuando voy a empezar a buscar y cuando ya había visto el palo hay que ya habíamos visto que es que al principio estaba un palo aquí pero chepe se fue de un solo ustedes tuvieron la ventaja que se pararon en la piedra y pudieron ver el camino en cambio chepe le tocó improvisar el mero camino hombre hermano si yo así viajaba con el palo yo iba a decirle vengan a ayudarme con los piecitos así el problema es que no me podía ir debajo porque había otra ajá y estaban más ramas también entonces nosotras vimos eso y yo dije yo me voy por aquí está peligroso me voy por aquí está fuerte me voy por aquí está fuerte nos va a llevar con solo y como no veíamos el palo viejito por eso me fui ahí va cuando voy a toparme con el palo huela y yo ya así fue vamos a ir a mi culpa y llego a la casa llego a la casa en la tarde llego a la casa no estaba nadie me llego a tirar en medio a la casa así miren porque estoy como que estoy vivo y así va de pensar eso bien entonces si la sentiste de cerca y vos diablo y ayer ayer nos dejaste tirados ayer a nosotros cuando nosotros fuimos allá al río la delicia fuimos donde no mauricio viene ahí no había ningún diablo porque pero mira yo me pregunto pero yo me pregunto porque una enfermedad te detiene así pero cuando te ponía aquellas pedas y llegaba desvelado trasnochado y todo y todo débil allí no sentía nada y ahora resulta de que una diarrea y un vómito se pone así no lo que pasa es que eso se evita que la enfermedad te llegue pero como ahora ya cambio todo eso ahora uno está ahora se afecta a camara y hay que andar en el día de hoy aquí se te daba vida antes y él se se compleja en eso va a ir creando un miedo en él no pero no tenés miedo al sapo porque les ha podido ayer que llegó al otro lado y dice que llegó a tirarse o sea eso ya te llamas un malo es el susto yo pasé lo que pasó acá el día y yo o sea hasta ahí llegó hasta ahí yo estoy regando no lo que hace porque yo no me tiré ayer y a mí hasta el mar me acabó la misma pero esto también ya me amaba pasa como agradecer a dios para que te dé otra oportunidad más a mí me abro la parte y lo abruto que están haciendo ahí es que ya casi vivo dale gracias a dios que es el momento que saliste vivo de ahí mamá pero me llevo el teléfono y me voy a dejar ahí es el de seguridad ah no porque no vamos a venir aquí vos no pues llévelo por el teléfono de él que lo va a mojar por el teléfono de él yo no lo puedo andar por decir el tuyo por decir el tuyo el de él no pues llévelo por cualquier cosa el teléfono de chugano es imperviable pues mamá yo me lo puedo llevar pero después que los dos sirvan en una bolsa y me metan a él yo me lo puedo llevar pero que después sirvan a ver pues sí cabal después nos vamos a venir a tres donde se vuelve pues sí por eso lo de él sí hijo ajá lo de la mona no al menos que saques el número porque yo siempre lo ando y le hablas vaya entonces como el mío como sea con el frío se te va a olvidar como el suyo cabal aquí para abajo hay señal así que señal no hay problema así lo vamos a ocupar un teléfono si si ya lo aprendiste entonces mandalo porque yo ando al mismo